han lanzado y ya está completamente disponible una nueva compilación para windows 11 esto tanto para el canal de como para el canal beta hablo de la build 22581 y estas son todas sus novedades intro y comenzamos pero antes de iniciar este vídeo os traigo ustedes gracias a wings dvd reaper platinum el cual es un programa que debes de obtener porque sin duda es magnífico y se encarga de copiar todo el contenido de un dvd de forma totalmente completa esto en cuestión de minutos gracias al gpu acelerado te ayudó a realizar copias de seguridad de un dvd en diversos formatos siempre con el mejor equilibrio en velocidad calidad y tamaño cargas tu dvd queens debe de reaper obviamente lo analiza seleccionas el formato puedes inclusive añadirle subtítulos realizar pequeñas ediciones y comienzas ahí la conversión así es que es un programa y sensacional que está totalmente compatible con windows 11 y ojo que por tiempo limitado del 28 de marzo al 3 de abril este programa tendrá el precio más bajo y exclusivo que es de 9 con 95 así es que los enlaces te lo voy a estar dejando abajo en la descripción un programa sensacional para cargar los dvds y es totalmente pionero elemental desde el 2009 sigue siendo funcional así es que ya lo sabes enlaces ahí abajo en la descripción dicho esto vamos a comenzar maestro ha comenzado el día de hoy a mover más funciones de prueba de windows 11 al canal beta con ello la empresa de red moon introducirán el canal beta de windows 11 una serie de características a las que los evaluadores del canal de ya han tenido acceso a partir de las compilaciones 22 mil 581 que es la liberada y lanzada el día de hoy sean bienvenidos a un nuevo vídeo como siempre recuerda estar suscrito a este canal donde te tengo muy bien informado acerca de las nuevas compilaciones todas las novedades en cuanto a windows 11 también cosas en referencia a windows 10 no hay que olvidarnos y la referencia a varios sistemas operativos así es que vámonos de primera instancia porque como he dicho una nueva semana una nueva compilación para el canal de en esta ocasión también para el canal beta y bueno la compilación 22 mil 581 se envía windows insider en el canal beta ahora que los canales de y beta están recibiendo las mismas compilaciones se ha abierto la ventana limitada para que insider cambie en el canal si se desea y bueno ahí se puede leer todo ello en el blog oficial de windows insider si es que también te destaca que si te perdiste del webcam donde anunciaron un poco más acerca de las novedades que se venían en la will 22 mil 581 te lo voy a estar dejando ahí abajo en descripción y también en el blog de windows te lo destacan así es que vámonos de primera instancia porque como destacan ahí hoy están lanzando esta compilación para el canal beta el canal de prácticamente funcionado pues ahora enviarán recordatorios a los insiders en de channel sobre la ventana abierta para cambiar de canal de cualquier modo y siempre que sea totalmente opcional así es que vámonos con los cambios y las mejoras como se describe en la publicación del día de hoy los miembros de windows insider que usan de channel pueden probar las nuevas ideas características principales más largas y la experiencia que quizás no se llegasen a publicar porque esta compilación es para un grupo limitado de insiders que verán las primeras de las funciones experimentales mientras que se exploran más formas adicionales de ayudar a las personas a descubrir y obtener acceso rápido al contenido que te interesa en la web en el cuadro de búsquedas de windows algo muy similar a lo que se está viendo ahí en windows 10 por otra parte la característica de la barra de tareas optimizada para tablets que comenzó a implementarse en la web 22 mil 563 ahora está disponible para todos los insiders en el canal de pero también el canal beta y esta función solo funciona en dispositivos que pueden usarse como tablets no funciona en computadoras portátiles ni tampoco en escritorios varias correcciones a la barra de tareas como la línea del borde superior que ahora se extiende por toda la barra se verán para todos independientemente del tipo de dispositivo el enfoque del teclado y el desplazamiento del mouse para los iconos de la bandeja de existen win 32 y el menú desplegable ahí se podrá observar mostrar iconos ocultos se ha actualizado para que coincida con el resto del estilo visual en la barra de tareas también se puede notar que no se admite arrastrar y soltar para anclar y desenclar estos elementos también introdujeron una configuración opcional para ocultar completamente el botón mostrar iconos ocultos lo que respalda los usuarios que deseen una barra de tareas más simple en la web 22 mil 557 presentaron los nuevos enlaces en configuración para ayudar a los clientes a darle una segunda vida a su pc o reciclarla estos enlaces desaparecerán cuando se actualizan las versiones recientes es decir la 22 mil 581 un superior y volverán se dice que más tarde bueno se arregló un problema que ha causado que la vista previa de la barra de tareas usarán fuentes incorrectas para el título de la ventana de idiomas en en inglés arrastrar y soltar en la barra de tareas ahora debe funcionar con la barra de tarea oculta automáticamente al arrastrar algo para anclarlo la barra de tareas el mensaje en el elemento rastrado pues ahora tendrá esquinas redondeadas se mitigó un problema al deslizar la barra de tareas optimizada y justamente esto para tablets que podría provocar inesperadamente que fallase lo que es el widgets se solucionó un problema que a veces causaba que el cuadro de búsquedas en la parte superior pues parpadeará se actualizó el menú contextual al hacer clic con el botón derecho en una aplicación anclada para decir mover al frente en lugar de mover hacia arriba para que pueda obviamente quedar más claro y bueno también se implementó una actualización en la aplicación reloj en la última versión 11 punto 22 02 punto 24 0 que solucionaba un problema por el cual la aplicación de reloj no podía utilizar el estado de windows focus al configurar sesiones de enfoque y bueno errores que estaban presentes en el explorador de archivos se han solucionado las carpetas cuyo único contenido son otras carpetas ahora mostrará un icono con una hoja de papel para indicar que hay contenido dentro de la carpeta solucionado un problema subyacente que puede provocar que el explorador se bloqueará al usar la opción de agrupar y bueno también ciertos aportes como la solución a demasiados problemas una lista tremenda de problemas que ha corregido esta nueva compilación este correcciones en el tamaño y tema en configuración se emitió un problema del teclado táctil también en ajustes había varios errores se han solucionado en ciertas ventanas también reduccionado algunos diseños inconsistentes mitigados ciertos problemas al arrastrar y soltar también completamente solucionados también acceso de voz que se bloqueaba solucionado en el narrador había problemas solucionado también en el administrador de tareas todo ello se ha solucionado en esta nueva willy de hecho también hay problemas conocidos por ejemplo en el canal beta por el momento no están ofreciendo compilaciones para las pcs lenovo pero esto en china para el canal beta los windows insiders que ejecuten windows 10 que se unen a los canales de esto beta para obtener las últimas compilaciones pueden encontrar un código de error de descarga también en barra de tareas hay problemas ahí que no siempre es colapso automáticamente pero a veces cuando se expande a más de dos dispositivos si hay error explorador de archivos hay narrador subtítulos en vivos varios errores y bueno como siempre puedes descargar el sdk de windows insider más reciente y bueno como he dicho prácticamente ahí lo tendrías sin duda una compilación que haber no tiene muchas novedades en cuanto a ciertas cosas hay de diseño pero trae demasiadas correcciones a errores ciertos arreglos que son importantes a mencionar con el lanzamiento del día de hoy 23 de marzo es una nueva compilación de vista previa para los canales de y beta como he dicho y sin duda es una buena noticia porque con la llegada de esta compilación los del canal beta ahora podrán disfrutar de los subtítulos en vivo las carpetas de inicio el administrador de tareas rediseñado la barra de tareas optimizada para tablets no todas las características que se han introducido en el canal de desarrollo están necesariamente las nuevas compilaciones de prueba para el canal beta pero son una gran mayoría que ya hacía falta a este canal así es que bueno finalmente yo hasta aquí me despido recuerda como siempre suscribirte a este canal activa la campanita de las notificaciones y nos veremos hasta la próxima más tratutos fuera ¡Peace out!